Saludo, para nosotros es un honor que nos hayan invitado como expositor a la Cuarta Cumbre Mundial Online Liderazgo y Motivación y Valores que se está realizando en este hermoso país, México. En primer lugar, debemos agradecer a Dios que nos ha permitido dirigirme a ustedes y al Vicepresidente de la Red Mundial de Conferencistas, Marco Antonio Ontivero, por habernos invitado a este importante evento de carácter mundial. Además, el destacado locutor, es un destacado locutor de este país, de México. El tema, agradecemos también, antes de entrar al tema principal que nos toca hablar sobre liderazgo y valores, agradecer a los medios de comunicación que están transmitiendo a nivel mundial, las redes sociales y todo aquel que está en contacto desde cualquier parte del país, de diferentes países del mundo. El tema en el cual vamos a desarrollar en esta cuarta conferencia cumbre online sobre liderazgo y valores, nos ha tocado hablar de un tema muy importante sobre liderazgo y, en segundo lugar, vamos a hablar de lo que son los valores. Hablar de liderazgo en este tiempo, muchos se preguntan, bueno, el líder puede ser un presidente de una nación, puede ser un director, por ejemplo, de una institución, puede ser un secretario de estado, otros preguntan, ese es un líder, además puede ser un orador, igualmente lo podemos ver como un gerente de una institución que dirija un personal, puede ser un destacado locutor, igualmente de los medios de comunicación que ejerce cada día y lleva un mensaje muy importante a la población, también podemos decir que es hasta un presidente de una junta de vecinos o de una comunidad, puede ser un rey, puede ser, bueno, el líder papal, le dicen mucho, otros dicen, bueno, ese es un líder porque dirige un personal, pero la mayoría de la persona ven al presidente de una nación como un líder. ¿Por qué ven al presidente como un líder? Bueno, porque es el que, como presidente de esa nación, es el que hay un grupo de personas que lo dirigen, o sea, que lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Bueno, por el trabajo que realiza a favor de ese país, lo siguen porque es una persona que ha sido más bien llevada a ese cargo público opuesta por el país o la nación y así sucesivamente. Hay diferentes tipos de líder, por eso hablamos de la importancia que es convertirse en un líder y ser un líder. Igualmente puede ser un líder religioso, un pastor, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que hay que ver cuáles son las cualidades que debe reunir un líder. Un líder, lo primero es que debe tener cualidades morales, debe tener, debe ser una persona que esté dispuesta a poder dirigir un grupo de personas, determinada persona, determinada persona, de una institución, como ese líder es capaz de poder enseñar a los demás. No sólo porque, bueno, es un líder porque solamente tiene un cargo, tiene poder. Vamos a ver qué puede darle, qué puede dar ese líder a los demás. Y para poner el ejemplo, debemos hablar de ese, de Jesucristo. No quiero hablar en esta conferencia de religión, pero es un líder extraordinario a seguir. ¿Por qué ponemos el ejemplo de Jesús? Porque, número uno, Jesús dio un ejemplo muy importante. Vino a la tierra primero a enseñar, a dar ese ejemplo de humildad, además a dar su vida por la humanidad. Murió por cada uno de nosotros y fue tan tal que Jesús dejó 12 apóstoles, dio esos 12 apóstoles que él más bien nombró para que sigan predicando el evangelio y así sigan enseñando. Por eso podemos decir que es un líder por excelencia y comunicador por excelencia. Otras cualidades que debe tener el líder es que debe ser un excelente comunicador, debe comunicar, debe tener esa detreza, debe ser una persona que pueda encaminar, por ejemplo, hacia una comunidad. Si usted es, por ejemplo, presidente de una, por ejemplo, de una comunidad, usted dirige una entidad, un gremio, una institución educativa, cultural, usted debe tener la capacidad, no solo que lo vean como, ah, que él es el líder, que él es el jefe, no. ¿Qué usted, hacia dónde usted puede encaminar a esas personas que lo están siguiendo? ¿Qué usted puede dar? ¿Qué usted le puede enseñar? ¿Qué usted puede dar por su país? No solo tiene que ser, bueno, que llegue al cargo, que yo sea presidente, no, desde su comunidad, desde cualquier parte donde esté, usted puede enseñar a los demás, usted puede enseñar a esa juventud, por ejemplo, si usted vive en un sector y usted tiene una entidad, una institución, usted puede, a través de ahí, usted puede llevar a que esos jóvenes puedan seguirlo. ¿Por qué? Por su ejemplo, por su, porque usted es un paradigma a seguir en la sociedad y entonces lo siguen por eso. También esas son cualidades muy importantes que debe tener un líder. Asimismo, vamos a definir también las cualidades que debe tener un líder. Un líder, por ejemplo, debe ser un líder visionario, un líder visión. Tener visión y compartirla con los demás. Cuando usted se convierte en un líder visionario, pues entonces los demás lo siguen. Y esas son cualidades muy importantes que se deben tener en cuenta. El líder también, el líder proactivo. ¿Cuándo, cómo podemos definir un líder proactivo? Bueno, este tipo de líder o liderazgo promueve un potencial, promueve un desarrollo, o sea, un potencial en las demás personas. De forma, por ejemplo, que las, que cuida también ese potencial. Cuando hablamos de que promueve el desarrollo, es que porque lo que ese líder tiene, ese potencial que hay en ese líder, entonces se lo da a los demás, se lo enseña a los demás. El líder no se puede quedar con lo que sabe para él. No, no. Debe ser un líder que debe llevar, que debe enseñárselo a los demás. Por eso, por eso hablamos aquí de lo que es el líder proactivo. El líder audaz. El líder debe ser audaz. El líder, este tipo de persona, es capaz de relacionarse con muchas instituciones. Persona es persuasivo, es crítico, además una mirada positiva. O sea, ¿por qué audaz? Porque se relaciona, se relaciona con las demás personas. Perdón, entonces también ese líder, ese líder es persuasivo, ese líder es carismático y ese líder también tiene una mirada positiva hacia los demás. Además, tiene capacidad de consultar, capacidad de consultar a las demás personas para tomar decisiones. O sea, cuando tú eres capaz de tener, de consultar a las demás personas antes de tomar decisiones, que si tú estás con un consejo de ministro, director, etcétera, etcétera, tú vienes, nos vamos a consultar con todos ustedes a ver qué, antes de tomar esta decisión, porque yo no puedo tomar una decisión solo, porque para eso el líder, que es algo muy importante, debe trabajar en equipo. También está el líder formal. Cuando hablamos del líder formal, puede ser una institución, ya se refiere a una institución establecida. Igual también tenemos, hay liderazgo informal, que es el líder que merece un grupo, pero aquí hay líder que cuando se habla, por ejemplo, hay otro tipo de líderes, o un líder, que hay entre liderazgo, el líder dictador, pero no es el líder dictador, aquel que tiene su fuerza propia, ideas en el grupo, aquel que quiere imponer sus ideas. No es bueno que ese líder lo vean como un dictador, porque entonces ya van a perder el respeto. El líder debe ser una persona que en vez de convertirse en dictador, apele a la democracia, a escuchar al pueblo, a escuchar a los demás, a ver qué piensan los demás. Ese debe ser el verdadero líder. Liderazgo también, hay un tipo de liderazgo, el liderazgo autocrático, que es el líder, el único líder que, un grupo, que toma las decisiones acerca de un trabajo, una organización, de un grupo, sin tener que justificarla, y en ningún momento la justifica. Y debe tener también los criterios de evaluación utilizados en ese líder, que son conocidos por el resto del grupo. La comunicación, también el líder debe manejar bien la comunicación con ese grupo o equipo que dirige, o en determinada institución, entidad, o en un barrio, etcétera, etcétera. La importancia de la comunicación en el liderazgo. Si existe comunicación, va a haber ese líder, va a tener un buen liderazgo, porque a través de la comunicación se pueden resolver muchos problemas. A través de la comunicación se puede llegar a acuerdos. Bien, como les decía, ese líder debe ser un excelente comunicador. A través de la comunicación se puede resolver cualquier conflicto, se puede ayudar a una persona que esté pasando por alguna situación. A través de la comunicación se puede salvar un país, se puede llegar a acuerdos. En fin, el líder consiste en eso, en llevar, en tener una buena comunicación, ser capaz de que también pueda entenderse con las demás personas. Otro tipo de líder, hay que hablar de ese liderazgo, la motivación. El líder debe motivar. Debe ser aquella persona que esté dispuesta a motivar ese grupo, a incentivar. Es una de las principales funciones de un líder. También el líder debe estar dispuesto a servir, a servir a los demás, a canalizar cosas para la comunidad, llevar, por ejemplo, cuando usted sirve a un equipo, cuando usted lleva soluciones, pues usted está sirviendo. Esa es la importancia de servir, del liderazgo que también debe ser capaz de servir. La empatía, debe ser empático. Un líder debe siempre tener esa empatía con los demás. No debe estar apático, debe sonreír. El líder debe mantener siempre su estado bien, normal. También, otro tipo de liderazgo, el líder debe ser creativo, capaz de emprender, de ayudar a ese equipo a que sean creativos, a que puedan crear, por ejemplo, marcas, que puedan crear, por ejemplo, crear cosas a favor del país o de la nación o de tu comunidad. Ese es un liderazgo que hay que tomarlo en cuenta. También tiene que ver, también los buenos líderes son capaces de crear un entorno que anime a todos los miembros de ese equipo a desarrollar sus habilidades y su imaginación de manera que contribuyan con ese sello personal, llevar un proyecto. Por ejemplo, el líder debe animar a los demás, vamos a hacer este proyecto, esta comunidad, a los jóvenes. Eso tiene que ver con el liderazgo. También la exigencia. Cuando hablamos de la exigencia de un buen líder, es porque está listo para siempre exigir que las cosas se hagan bien. No es que siga, hermano, no, es que siempre, que todo lo que se haga ahí en ese equipo se haga bien, con calidad. Dirigir. El líder también debe saber dirigir. Cómo tú dirigir ese equipo, de qué forma lo diriges, hacia dónde lo encamina. Hacer equipo. Un verdadero líder también hace equipo. Busca trabajar en equipo para alcanzar un objetivo común. Gestionar también tareas. No importa lo difícil que sea, que sean esas tareas, pero un verdadero líder ayuda a eso. También asumir riesgo. El liderazgo y el líder debe estar dispuesto a asumir riesgo. No importa la situación, no importa lo difícil que haya, que se encuentre esa situación, pero el líder tiene que estar ahí siempre dispuesto a buscarle una solución, a buscar una mejoría. Los líderes tienen la capacidad de convertir los individuos, ese equipo, en estrellas. Si usted ve, por ejemplo, bueno, ese equipo, usted como líder, usted tiene que llevar, que ayudar a que ese equipo suba, a que esos jóvenes puedan ser estrella en el mañana. Eso es lo que un líder debe de hacer, un buen liderazgo, gestionar un buen liderazgo, ayuda a desarrollar a que un país, cualquier país, se desarrolle. Hay escasez de líderes. No solo, voy a poner ejemplo, por ejemplo, en mi país, República Dominicana, hay escasez de liderazgo, y en otras naciones, creo que si se forman líderes, para que, si se forman líderes, esto puede ayudar a que las naciones y a que los países se desarrollen. Y también el líder, hay líder, por ejemplo, liderazgo, por ejemplo, liberal. Cuando hablamos de liderazgo liberal, es aquel que adota un papel pasivo, abandona, por ejemplo, el poder de un grupo, abandona el poder en manos de ese grupo, por en ningún momento juzga ese liderazgo liberal, ni evalúa las aportaciones de los demás miembros del grupo, sino que ese líder tiene que dejar que los demás grupos sean libres. Por eso es la palabra liberal. El líder también, transaccional, que son los miembros del equipo, que reconocen el líder con autoridad. Esos los demás miembros deben reconocer que ese líder, por su comportamiento, por su ejemplo que da para esa comunidad, entonces debe ser un líder respetado. Un líder que no lo respetan, pues entonces no es líder. O sea, por eso, al principio, cuando le decía de que muchos piensan que un jefe de una nación puede ser un líder, bueno, todo depende. Si ese líder, si ese jefe de esa nación se haya ganado el respeto de la sociedad. Y también está lo que es el líder transformacional. Este líder tiene la capacidad de modificar la escala de valores. Eso tiene, todo tiene que ver también con el liderazgo. El liderazgo también auténtico es aquel líder que concentra y lidera siempre su primer lugar, que todo lo hace auténtico. Es un líder con mucho autoconocimiento ecuánime, es un líder espiritual con las personas del mismo nivel de la organización, porque es muy importante que el líder tenga esas condiciones, que el líder, la parte espiritual, la parte moral de ese líder, cuál es el comportamiento de ese líder en la sociedad, cómo lo ven, cuál es el ejemplo que da para convertirse en un líder. Porque los demás deben seguirlo por su ejemplo, por lo que usted hace. Que si usted tiene la oportunidad de dirigir, por ejemplo, director de una institución, y le llevan, por ejemplo, bueno, fulano, esto, un chisme, por ejemplo, en vez de usted mandar a cancelar a esa persona, no, usted llama a esa persona, le dice, que le explique cuál es la situación, por qué es su comportamiento, si es que se siente mal con la institución. Entonces, ese director de esa empresa o gerente, tiene que ser capaz de solucionar, de buscar en esa situación que está pasando ese empleado, en vez de tomar una decisión dictatorial o de una forma que no es bien, porque tú tienes que pensar en la situación que está pasando esa persona, no puede cancelarlo. Entonces, el líder busca la solución, dice, no, vamos a hablar con él, vamos a llegar a un acuerdo, y lo dejamos en el trabajo. Eso es lo que debe de ser un verdadero liderazgo. El liderazgo en el trabajo, cómo ese líder hace que en ese trabajo haya armonía, que todos puedan respetar, que haya respeto con los demás, y que todos puedan llevar su trabajo en armonía. Eso ayuda también a que esa institución pueda tener un liderazgo, pueda crecer, porque si usted tiene, por ejemplo, un equipo de personas inconforme, esa empresa no va a seguir hacia adelante. Eso, por ejemplo, pasa en todas las instituciones, tanto pública como privada. Pero, ¿qué falta ahí? Un buen liderazgo, ese que dirige, ese encargado de departamento, ese director, ese gerente, el mismo ministro, o secretario, como cabeza también de esa empresa, debe ser capaz de convertirse en un líder, de conocer a cada uno de sus empleados, de ver la situación que cada uno está pasando, y también de supervisar a cada uno de sus directores, hablar con los empleados, para que de esta manera, entonces, este se convierte en un líder, y lo siguen, y dicen, bueno, por este, mi jefe, una persona que se comunica, visita los departamentos, ve la situación, ve lo que no está bien, y hay que buscarle la solución y arreglarlo, bueno, pues eso es un verdadero liderazgo, ese es un líder, que se puede decir, bueno, aquí, esta es una institución, esta es una empresa, que va a crecer, que va a seguir hacia adelante, y cuando usted tiene buenas personas dirigiendo, funcionarios, que son capaces de comunicarse, eso ayuda también al país, o a la nación, porque si tenemos buenos líderes, dirigiendo, los, el destino, más bien, de una entidad, pues, esto conlleva, al desarrollo, y a la transformación, de un país, el líder gerencial, ya, le había, ya le hemos hablado de eso, el líder también, transformador, bueno, cuando usted habla, bueno, que es un líder transformador, cuando usted impulsa, cuando usted produce, consolida cambios, sociales, en esa organización, enfrenta problemas, conflictos, y lleva las soluciones, que en vez de resolverlo, con, despedir, a una persona, usted lo hace, que busca la solución, ese líder, es capaz, de hacer, de transformar, a otra persona, cuando usted se prepara, cuando usted está preparado, de, y lleva, y le lleva, y transformación, a los demás, que es capaz, de que esa persona, puedan a través de usted, mejorar, hacer la cosa mejor, por el ejemplo, que usted le da, de llevarle la solución, pues, usted se convierte, usted ayuda, que esa persona, se pueda transformar, se pueda convertir, en una persona mejor, y, de manera que va a ser, mejor su trabajo, el líder, también, estructurar, que tiene que ver ya, con la, que brinda la propuesta, para la organización, toda la propuesta, que se trabajan, con los proyectos, el líder centrado, también en su gente, ¿cuál es el líder, centrado en su gente? Bueno, es el que apoya, las relaciones, en sus emociones, conflictos, esperanza, que si vea, por ejemplo, ese líder, también debe estar preparado, en cuanto a lo que es, la parte emocional, y llevar, por ejemplo, incorporar, a los demás, a tomar, también, decisiones, que a los demás, también puedan, servir, por ejemplo, a la gente, puedan orientar, hacia el desarrollo, de, 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 compartido, eso es lo, importante, es una cualidad, muy importante, un líder transformador, un líder, que sea capaz, de que los demás, puedan cambiar, de lo que, lo demás puedan crecer, el líder, también, por ejemplo, hay líderes, de orientación política, es el líder, por ejemplo, que, puede ser un líder, de un partido, de una organización, de un movimiento, ese líder, también, debe, tener, debe ser capaz, de ayudar, a que esa organización, crezca, de formar, a los demás, y no sólo, convertirse, en una persona, bueno, que como es el líder, de la organización política, no, no está preparado, para hacer, que los demás, puedan crecer, esa es la importancia, del liderazgo, el líder, por ejemplo, simbólico, es aquel, que utiliza símbolos, para también articular, para llevar mensaje, a la práctica, según, Colin Powell, dice, que hay muy pocas veces, encontramos, material de aporte, algunas cosas, en nuestros principios, criterios, de lo establecido, sin embargo, debemos, reflexionar, cada quien, en nuestro nivel, sobre el desempeño, sobre nuestro desempeño, profesional, que cada persona, esté obligada, a realizar, señores, ser líder, amigos, que nos están escuchando, a través, de los medios, de comunicación, la radio, y a, y las redes sociales, el líder, también, implica, inferir, ideologías, a la mayoría, de la, a la mayoría, ya que, esto implica, tener también, una responsabilidad, eso implica, también, argumentar, debatir, inspirar, seguridad, o sea, ese líder, debe también, inspirar seguridad, tener un buen liderazgo, implica, que esa persona, tenga, también, que ganarse, a los demás, por su simpatía, que todos, puedan ser, dignos, que todos, que sea, dignos, de que lo puedan, admirar, por su trabajo, que hace, y por su desempeño, y por ayudar, a los demás, la empatía, por ejemplo, la humildad, la humildad, eso, es, número uno, en un líder, tener humildad, el autoestima, del líder, también, debe, estar, muy, por alta, debe tener, una alta autoestima, para así, poder también, ayudar a los demás, a que puedan subir, su autoestima, compromiso, el valor, que debe tener, ese, ese liderazgo, la gratitud, el optimismo, y la, amistad, ese líder, también, debe, tener valores, familiares, valores, valores espirituales, valores, morales, valores, materiales, etc, etc, un buen liderazgo, se construye, siempre, llevando, a que ese grupo, puedan, puedan ser estrella, puedan alcanzar, los objetivos, que se han propuesto, pero todo, va a depender, de cómo, ese líder, pueda, encaminar, a ese equipo, esa es la importancia, del liderazgo, hoy en día, a nivel mundial, hay que, pienso, que se debe seguir, trabajando, para formar, los jóvenes, que sean líderes, para que ayuden, a los demás, así las naciones, como en el caso, de América Latina, que, un país, países, por ejemplo, subdesarrollado, que tengan, buenos líderes, en una organización, sea, en una organización, política, por ejemplo, en fin, etc, etc, en otras instituciones, esto, es, ayudaría, al desarrollo, de las naciones, bueno, ya hemos hablado, el liderazgo, ahora vamos a pasar, al, segundo, al tema, que es, son los valores, los valores, señores, si podemos, por ejemplo, ver, este es un tema, muy importante, porque, por falta, de valores, están las sociedades, los países, podemos decir, a nivel mundial, como están, los valores, deben empezar, desde, su casa, los valores, familiares, o sea, desde niño, hay, que, enseñar, los padres, deben tener, la responsabilidad, de, enseñar, 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 los buenos valores, a, a, a ese niño, pienso que, con buenos valores, podemos tener, mejor sociedad, podemos tener, mejores países, podemos, llegar, muy lejos, por ejemplo, hoy, si usted, puede ver, todo lo que pasa, los conflictos, familiares, a nivel mundial, la guerra, los homicidios, los, todo esto, tiene que ver, la formación, como lo formaron, cuáles fueron, los valores, que le impregnaron, a usted, en su casa, valores morales, especialmente, hay, algo muy importante, que ayuda mucho, los valores, espirituales, esto es, muy importante, se aprende mucho, a través de, de esto, este valor, que es tan importante, el valor, también, de, enseñar, a esa joven, por ejemplo, de, el respeto, a los demás, de, que se debe, respetar, a los demás, en qué sentido, bueno, por ejemplo, hoy en día, tenemos una sociedad, que carece, de valores, en mi caso, en mi caso, voy a poner el ejemplo, nuestro país, la república dominicana, así como en otros países, pero voy a poner el ejemplo, con nuestro país, faltan muchos valores, señores, uno ve la sociedad, los, lo que pasa, cada día más, como, la gente, llega, a un punto, muchas veces, que, por ejemplo, padre, matan hijos, hijos, matan padres, esposo, que le quitan la vida, a su esposa, porque, por una falta, de valor, por una falta, de formación, de conciencia, y hasta los valores, espirituales, que son muy importantes, en este caso, eso está pasando, por eso que, los valores, ayudan mucho, a que las sociedades, se puedan desarrollar, vemos, por ejemplo, la falta de, también de, disciplina, que tiene que ver, con los valores, vemos como, en el caso de los, por ejemplo, la corrupción, es algo que, que si, que hay que enseñarle, desde niño, y bueno, tú te vas a preparar, tú vas a estudiar, y mañana, cuando tú te prepares, va a ser un profesional, tú vas a tener una carrera, si a ti te gusta, por ejemplo, la política, tú vas a llegar a un cargo público, vas a ser un ministro, pero, cuando tú llegas a ese cargo, tú sabes, que tú no puedes, tomar lo que no es tuyo, sabes, que tú solo tienes, que conformarte, con el dinero, o que te pagan, hacer, un trabajo, correcto, a favor de la sociedad, o de ese país, entonces, eso se, se le va diciendo, desde, niño, por eso, hoy en día, se habla, bueno, la corrupción, en los países, a nivel mundial, ¿por qué? porque no se formó, ese niño, desde pequeño, con valores, entonces, ¿por qué tenemos, la cárcel llena? Especialmente, pongo el ejemplo, en mi país, República Dominicana, porque, esos jóvenes, no, vienen, de una familia, donde, le han dado valores, entonces, como no le han enseñado, las buenas, costumbres, que tú no puedes, ponerle, por ejemplo, la mano, a lo que no es tuyo, no puedes tomar, lo que no es tuyo, entonces, por padres, con falta de, de conciencia, esos niños, no, tienen una buena orientación, y se inclinan, a hacer, cosas malas, entonces, eso conlleva, a que mañana, vayan a la cárcel, porque tomaron, lo que no, hicieron lo incorrecto, por una falta de orientación, porque cuando usted le dan, una buena formación, usted hace lo correcto, no importa, que usted venga, de una familia, humilde, pobre, cuando, cuando usted, decide hacer la cosa bien, y sus padres, le dijeron, por ejemplo, del niño, mira, tú no puedes, tomar eso, y si llevó algo, y dice, bueno, déjenme ver, hacen investigación, a ver, por qué, por qué ese niño, llevó, por ejemplo, una mano, de, por ejemplo, de plátano, o si llevó un dinero, que, que no se, que no se le haya dado, en su casa, el padre, debe tener la responsabilidad, de investigar, si, llevamos esos valores, a los niños, vamos a tener, sociedades diferentes, vamos a tener, sociedades, con hombres buenos, y por eso, se puede decir, bueno, los países se van a desarrollar, porque, vamos a confiar, por ejemplo, hay una falta de confianza, en las, en las instituciones, la gente no confía, muchas veces, en los, que dirigen, por qué, porque, esa persona, eh, ha dejado, que le falten al respeto, y no queremos decir con esto, que hay mucha gente honesto, claro, dirigiendo instituciones, pero hay otro que no, por ejemplo, hay casos, ustedes ven, que, que es el caso de corrupción, bueno, ya ustedes saben, que, esa persona, no tuvo buena formación, y, eso es muy importante, los valores, señores, lo que está pasando, en la sociedad, muchas veces, en el caso de nosotros, los comunicadores, periodistas, que, estamos dando seguimiento, a las noticias, y vemos tantas cosas, que pasan, yo dije, bueno, esto es algo que, eh, muchas veces, la sociedad, se conmueve, y dice, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es que si, desde la base, no se formó bien, no se orientó, a esa sociedad, esa niña, o ese niño, pues, por ejemplo, en el caso, de, que una mujer, por ejemplo, la prostitución, ¿por qué esa joven, hace eso? Bueno, si, desde niña, le hubiesen dado valores, la hubiesen puesto, que, que, que se prepare, que estudie, que haga una carrera, y, formada, en lo que son los, la, la, la educación, sexual, esa joven, hoy, no estuviera haciendo, lo que está haciendo, pero, por falta, de orientación, y valor, está, en esa mala práctica, eh, valores, en, el sentido, de los, intrafamiliar, cómo vemos, la violencia, que, que pasa, cada día más, en la, en la familia, eh, en el entorno, en la comunidad, eh, una pareja, cómo va a ser, que una pareja, llegue al límite, de, agredir, sea verbalmente, o físicamente, a su, a su compañera, bueno, ahí usted se pone a analizar, la conducta, de ese, de esa persona, de ese individuo, desde, desde el inicio, y verá, que no, fue criado, con una buena formación, que no fue formado, bien, por eso, hoy, tenemos, hay, tenemos la sociedad, que tenemos, hay violencia, situaciones difíciles, en, en los hogares, eh, desde que usted sale, eh, usted puede ver, por ejemplo, la misma falta de, de, de educación, de, en las calles, donde usted se mueve, porque, por una falta, por falta de valores, valores, que, eh, por ejemplo, muchas veces, bueno, los valores sabemos, que desde su casa, usted debe ser, usted debe ser formado, con valores, y la segunda, es la, la escuela, la academia, la universidad, eso, es muy importante, hoy, en día, la cívica, los valores, la educación cívica, llevarlo, a los hogares, ayudar, a que, haya, una sociedad, con valores, eso se puede hacer, eso, debe empezar, desde la formación, de su hogar, porque, queremos tener, sociedades, desarrolladas, queremos tener, una nueva generación, queremos, por ejemplo, que las instituciones, sean dirigidas, por persona, que, mañana, la sociedad, pueda confiar, en ese ministro, en ese secretario, de estado, en ese director, en el que dirige, esa entidad, esa fundación, porque, que se conocen, ya los principios, y valores, de esa persona, esta, una sociedad, con buenos valores, conlleva, al desarrollo, y puede ser, que ese país, se pueda convertir, en una potencia, con, gentes buenas, gente de principios, gente, que sean capaces, de, que si, que, decir, bueno, vamos, a, colaborar, a que la cosa, se haga bien, por ejemplo, si usted le enseñaron, a que esa basura, no se puede tirar, en la calle, usted no lo va a hacer, pero si en su casa, no le, no le, llevar, no le dieron, esa costumbre, pues, que usted va a hacer, mañana, va a tirar, la basura, en la calle, si a usted, no le enseñaron, no le enseñaron, por ejemplo, a decir buenos días, cuando usted llega, a un lugar, pues, no va a decir, si a usted, no le enseñaron, lo que es, a respeto, respetar a los demás, pues, no va a respetar, en el mañana, y todo eso, conlleva, eh, eh, definir, y la importancia, que tienen, los valores, en una sociedad, si trabajamos, una nueva generación, que sean capaces, de, de, hacer la cosa, diferente, de ver la cosa positiva, no negativa, jóvenes, que se preparen, tú no puedes tener un país, con niños, que anden en la calle, y, sea las autoridades, o su padre, eh, no investiguen, porque ese niño, no está, no está estudiando, porque ese niño, está, en la calle, entonces, investigar inmediatamente, y llevarlo a una escuela, de formación, que ese niño, se prepare, y que haya alimentación, para él, de manera que, las sociedades, están como están hoy, la situación, que se está viviendo, la crisis, de valores, porque no se están, formando bien, se necesita, que, los, los padres, formen mejor, a sus hijos, que no es, por ejemplo, que tú tienes que andar, en una jipeta, ahora, como tú te ganaste, esa jipeta, tú te, trabajaste, para andar, en ese vehículo, en ese carro, de lujo, que tú, ha hecho, y eso es, lo que, debemos enseñar, los valores, eh, morales, los valores, los valores, los valores espirituales, por ejemplo, yo abogo, para que nuestro país, la república dominicana, sea un país, que, invierta más, por ejemplo, en lo que es, la calidad, de la educación, la calidad, de, en las personas, en la familia, en la salud, y todo lo que tiene que ver, también, la educación cívica, los hogares, exhorto, al mismo tiempo, a que esos padres, se sienten, con sus hijos, no es solo, traerlo al mundo, es que usted, como padre, o ustedes, tienen una responsabilidad, de, que ese niño, depende, de usted, o de ustedes, hacia donde usted, va a encaminar, a ese joven, que usted, le está enseñando, como usted, se está comunicando, con él, con sus niños, y así, sucesivamente, debemos seguir, forjando, que las sociedades, sean capaces, de tener, de tener, personas, con mejores valores, morales, para, poder, tener, naciones, como México, República Dominicana, Chile, el Perú, Paraguay, y todos, los países, puedan decir, tenemos, una sociedad, hemos, preparado, estos jóvenes, y por eso, vamos a tener, una sociedad, desarrollada, una sociedad, que no va a existir, delincuencia, una sociedad, que usted, puede andar, libremente, y nadie, va a venir, a atracarlo, por ejemplo, eso que, todo eso, atraco, que pasa, en el día de hoy, eso tiene que ver, con los valores, como forjaron, ese, delincuente, que está hoy, haciendo, esas cosas, o sea, que, cuáles son los padres, de ese, de ese individuo, o sea, cuáles son los valores, que le dieron, cuál es la formación, que le dieron, bueno, agradecemos, a todos ustedes, que nos hayan, escuchado, en esta, conferencia, sobre, los liderazgos, y valores, agradecer, también, a Marco, Antonio, Ontiveros, vicepresidente, ejecutivo, de la, red mundial, de conferencistas, destacado, locutor, de México, y, a todos, los que nos han, escuchado, a través, de las redes sociales, y nos ven, y los demás medios, de comunicación, muchas gracias, a todos, a todos, Gracias.